Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy, como siempre, con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos tu bendición y compañía en todas las actividades del día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Continuamos? ¡Vamos! Bien chicos, vamos a continuar ahora con nuestra canción. Se llama Arran San San. Y es muy fácil. Tengo que dar tres golpes a los costados del balde y luego llegar al ritmo. Ahora, alza mil brazos. Ará, mi, ará, mi Vuelta Arriba Ará, mi, ará, mi Guli, 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 guli Ará, san, san Luego vamos a ir combinando las velocidades como todas las canciones Ará, san, san, san Guli, 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 guli Ará, san, san Guli, 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 guli Ará, mi, ará, mi Guli, 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 guli Ará, san, san Ará, mi, ará, mi Lo hacemos ahora con la música Podemos ir más rápido Aceleremos nuestro canto Y si vamos más rápido Aceleramos nuestro canto Excelente chicos Espero se hayan divertido con esta nueva canción Nos vemos en la próxima clase Y no te olvides Que los del Sanjo Nos quedamos en casa ¡Gracias!